mira que bonito el sol hoy en el lago este pero tengo como como ganas de comer no tiene mi concavenado tiene como como hambre no tú qué opinas a ver que me va a enseñar que me va a enseñar qué rico hubo yo lo siento mucho pero yo tengo que comer tío lo siento no te metas en el agua que está fría que tengo no te vayas a este hombre que tengo hambre yo no sé ni si le está le dando que tengo hambre para caben si a esto quién es está atacando y yo ayúdame que aquí también hay un si no es si no es nada en contra tuya es simplemente tú no corra hombre es hambre y un caño aquí unos poco contra mí pero seguro que están contra ti o hombre el can hay un carno y todo ahí no corre nada criatura de que haya hambre que duro eres tío ya ya lo he echado le pegó un bocado al alozaura y ya está yo desangrarte ya y no se desangra tío yo pero ese que es adulto que va hambre no me corre nada que tengo hambre que tengo hambre que tengo hambre y está corriendo tío que no te dura que no lo mato ya porque lo estoy jugando con él bueno ya está te acabo el rollo que tengo hambre y al final voy a morir de hambre ya lo ha pasado eh que va que eso es tan duro es este y ellos vienen otra vez esta gente eh pues no a este yo le he dado ya el toque de que no te haga nada ya está ya ya está listo ya está listo pocaíto ooooh ya lo siento perdón anda ahí a caer justo en la en la hierba que te haces tonto pues no me ha atacado el alozauro y a caer en la hierba no me lo puedo comer me tiene que cazar a otro ahora está haciendo el alo yo creo que eran amigos eh yo creo yo creo que eran amigos el alo morir no lo que es este tonto para que me atacas mira el carno mira el carno el carno está cerca con cuidado mira 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 pobrecito come come el carno realmente no me ha hecho nada eh ha sido el alo algo que no era es que tenía mucha hambre tío tengo tengo cuidado del carno que va con pena para allá pero ha sido hambre pura y dura no 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 tenía gran contra tuya lo cierto te ha sobrado algo te ha sobrado si si dame dame y no me ha tenido que comerme el carno tambien si es que el mio ha come mucho tío mira que le he dado el toque de atención a la alozauro para ir iba para allí pero no se va corriendo ya me ha sobrado ha sobrado aquí a los agrupa si tiene más hambre a no es el de antes no no yo ya estoy lleno estoy lleno lleno voy a hacer que aquí al monte chego este que lo que pasa es que por aquí está dando vueltas el el anquino pero si ese no es el que tiene de la bola como se llama yo que yo me confundo lo que pasa es que yo creo que este se ha llevado todas las almejas y ahora beberé agua poquito de agua que también me he quedado yo que estoy entero de todo mira este viene para acá no creo que venga para hacer venano no el carno no el que tú decías se va para allá pero ya no se ha comido ya no necesito no yo tampoco yo que aquí hay aquí por donde estoy pasando hay bastantes arme no flores y champiñones aquí hay flores ahí está el pobrecito ya está comiendo hierro tomando hierro comando hierro hombre ahora mismo que no tengo hambre entonces no tengo necesidad de nada o lo de la misión del herbivore bien me han salido mis flores también ahora Por aquí, por aquí aparte Creo que había más flores Y me falta un champiñón Que está aquí Ey, que se me pasa ¿Ese quién es? ¿Este quién es? Mira que hay uno en el agua Cuidado, cuidado Aguanta, si va, espérate Yo creo que es que me está retando Lo que pasa es que no tengo una ejida Sí, sí, me ha retado Pero ¿qué ha hecho? Detrás y no te lo... Cuidado porque como... Yo estoy andando, ¿eh? Si no, no, claro No quiero correr Ey Lo estoy viendo Yo creo que... Hostia Vaya desangrado que me ha pegado, ¿no? Tienes que venir para acá, para mí Tráetelo para mí Lo primero que estoy súper cansado Pero bueno Cánsalo, cánsalo un poquito Ahora se hay que rayar el agua, ¿no? Creo, ¿no? Creo que estamos jugando aquí a... Sí, 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 sí ¿Eso qué es, yo? A ver si se me quita a mí el desangrado ¿Qué me ha hecho el cabrón? Pero ahí la idea que vos... Si es que... No, 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 aquí ya no Si te echas para adelante Te vas para adelante Claro, si es que yo no puedo hacer Cuando le pego dos bocados Se va a ser bien No, no, yo voy a ir a por él, ¿eh? Hay que buscarlo, ¿eh, yo? Yo es que en el agua El mío, ¿eh, yo? Ahí está Fue aquí lo que pasa Es que es la verdad Yo creo que se habrá ido Si es listo Se ha tenido que ir para allá Avísame si lo ves ahí, ¿vale? Sí, sí Ese también es duro, ¿eh? Sí No lo veo, tío Pero yo iba uno corriendo Pero ese no es Está un pescado Este no es Está aquí, está aquí, mira ¿Está ahí? Sí Donde yo... No sé si tú me ves, ¿eh? Lo ves ahí, mira Donde yo estoy mirando ¿Lo ves? Que está afuera Viene, viene para acá ¿Va para ti? Vale Creo que sí Poquito a poco viene Lo que no sabe Creo que ya he recuperado Plástico a verte la vida Pero no sabe Es que yo vengo por detrás Pero es que no lo veo Está arriba tuya ¿Justo arriba? No lo veo No sé Viene para acá, ¿eh? Sal un poquito del agua Sal Es que no quiero... Está a tu derecha Está a tu derecha No sé si tú me ves a mí Donde yo estoy Sí, sí, sí Te veo Pero no lo veo a ver Ahora sí lo veo Ahora sí ¿Quién viene por aquí? Buscando ahí Yo me cago en la mano Casi me mata el cabrón Corre, ven, ven Sal Oh, estoy listo de energía, ¿eh? Está en el agua Está en el agua Pero cuidado que hay un carno aquí, ¿eh? Viene para acá, tío Me vas a tener que quitar este, tío De aquí No, no, no Tranquilo, que no... Oh, uff Ese carno es peligroso No se atreve Ese carno es grande No se atreve No se atreve a salir Y ese carno tiene hambre Sí Se va, se va, se va para allá No, tío No, no, no Aquí Esto no funciona así Vete, 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 vete para ahí Que yo estoy cargando aquí No puedo ir Vete tú para ahí Que no se vaya Que ahora voy para allá Dile que no se vaya, muleo Que... Le va a este, tío Tío, ¿el carno este qué está haciendo? Este carno este... ¿Osted tiene un trofeo? ¿Un trofeo? No, 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 no Tiene un... No, no, no Tiene una presa Este no quiere, dice Que no quiere saber nada de nosotros El carno ¿Aquele? Sí, el que está allí En la orilla aquella es Es que yo por el agua Me canso mucho ir Ahí está tú Vale, aquí Sí, mira cómo corre Mira cómo corre ¿Para dónde va? Se va Estás cagado perdido ¿Cómo que se va? Aquí no se va nadie Ahí que ve ¿Tú lo ves? ¿Lo tienes localizado? Está delante mía, creo Sí Ahí está, aquí Donde yo estoy mirando ¿Otraba el agua? No, no Está aquí Está aquí en lo alto de la piedra Ahora sí va para el agua ¿Sí? Vale, espérate Que veis yo Está hasta en el agua Ya, ya, ya Estoy cruzando Es que ¿Ha salido? No, no, no Sí, sigue Sigue por ahí Sigue Sí Hostia, pero estás muy solo Ahí va Voy para allá Va contigo Está aquí, está aquí Tranquilo ¿Ande vas? A traer al agua Otra vez se ha metido en el agua Otra vez en el agua Yo es que me canso en el agua Yo si no, iba también Ahí viene, ahí viene Tienes cuidado Que en el agua Tienes la de perder Tú, creo Ahí está A traerlo Tú ven para acá Ahí está Que te sigas Toma Desangradito Uff Lo malo que me canso, tío Claro Es que en el agua Como tú te canses Te va a reventar Aunque tampoco Tiene mucha resistencia, creo Bueno, se tiene que estar desangrando, tío ¿Lo ves? No Bueno, tío ¿Dónde estás? Lo mismo No tiene resistencia Si está ahí abajo A ver No lo veo Es que está ahí Tiene que estar por ahí O va a salir por alguna parte Se está ahogando No Y yo, ese no dura mucho O va a salir por alguna parte Del pantal Salir Tiene que salir Sí, porque ese no dura mucho Creo que no dura mucho ¿Tú no te acuerdas Cuando lo cogíamos nosotros? Eh No, es un pájaro Un pájaro No ves, el rumbo ahora no venía bien Eh ¿Qué quieres? Uh, ese te quiere morder A ver ¿Dónde estará, tío? Estará Está aquí, pero Puede ser O sea, desconectado También puede ser Dentro del agua Se asfixiaría Se ahogaría Y moriría No sé yo Nosotros ya vacilando ¿Dónde está, tío? Es que A ver Yo Yo También Nado Y nada Rápido Pero El problema Es que se cansa Date pendiente Que no salga No, yo me he metido También Por lo menos Tú sabes Miramos Dos Me es que uno Está el paro Pero Yo creo que Está desconectado Si no No Vamos Que no tiene lógica Es que Ese no puede durar Tanto Y abajo Y el paro Este ¿Qué pasa, tío? ¿Tú crees, tío? Yo creo que Sí Que se ha desconectado Porque tú Pon que tenga Un poco de resistencia ¿No? Que tenga Un poquito Tú sabes Que aguante El oxígeno Te desconecta Y más o menos Tú Lo que estás conectado Debajo del agua Un minuto Más o menos Yo creo que Puede Porque Por aquí No sé, tío No termino de ver A no ser Que se haya metido Por aquí Que también Puedes ver Si sal Por aquí No Pero no El desangrado Que me hace Que me hacía Ese Sí 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 Claro Qué raro Puedes ver Pero no Yo creo que no Por detrás No lo veo, tío Bueno Pues ya está Yo estoy escuchando Paso, creo Tú estás parado Yo sí Y yo también Tú estás escuchando El pájaro Ese que está ahí ¿No? No sé A ver Paro Los cursos Pero que parece Que el curso Pazo Por detrás Mío Paro Como venga Para carepe Convocado No creo Que se atreva No No se atrevió Y con este Pagarito Y este sol Pues acabamos Pagarito Pagarito